Y aquí viene ahora el tercer curso, Dios que viene, pero no ha venido ya. Al hombre que busca a Dios, no se le aparece Dios un buen día y se mete en su vida, pues ya está metido, ya ha venido Dios. Y una vez que ha venido Dios, esto se llama el cristiano, cristiano o el creyente, luego también diremos quién es el cristiano. Hay que usar las palabras provisionalmente también, pero para entenderse hay que usar las palabras. Evidentemente no hablamos de los cristianos del partido, o de la lista de cristianos. No, los cristianos son los que toman en serio la aventura del hombre, lo acabo de decir. Pero el cristiano que no toma en serio la aventura del hombre, no es que no es cristiano, es que no es hombre, es el pequeñón de aquí. Ser cristiano es mucho más serio, es haber cogido la aventura y haber topado con Dios. Esto es ser cristiano. Y repito la pregunta, y una vez que uno es cristiano, es decir, que su camino ha topado con la presencia de Dios, ¿qué sucede? Le he puesto la expresión Dios que viene. No se opone esta expresión Dios que viene al estudio del curso pasado en el que estudiábamos que Dios vino ya, la encarnación de Dios, la venida de Dios al mundo. Si ha venido, ¿cómo puedo llamar yo al cristiano Dios que viene? Pues, en primer lugar, para tranquilizar conciencias, quiero decir una cosa fundamental. Y es que todo el Nuevo Testamento de los cristianos, desde el primer Evangelio de San Mateo hasta el Apocalipsis, es un relato, una historia, de cómo vino Dios. ¿Verdad que sí? Los Evangelios nos cuentan cómo vino Jesucristo y qué hizo por aquí y cómo se fue. Y después, San Lucas nos cuenta en los actos cómo Cristo se metió en la pequeña iglesia primitiva y desde entonces ha crecido. Y las cartas y el Apocalipsis, que es al final, pues nos cuentan todo esto. Muy bien. Es decir, todo el Nuevo Testamento es un relato de cómo Dios vino, de esta flecha vertical. El hombre le buscaba y a los que le buscaban, los pastorcillos de Belén, Dios se les aparece. Este es el Nuevo Testamento. Bueno, pues coge uno ese, es el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, donde se nos cuenta que Dios ya vino, termina con esta palabra. Marán ata. Ven, Señor Jesús. Todo el relato que cuenta que Jesús vino, termina diciendo, ven, Señor. Uy, estos son idiotas perdidos. Un montón de libros del Nuevo Testamento para contarnos que Jesús ya vino, terminan con una invocación, ven, Señor. Que queramos, que vino o viene. Bueno, pues aquí está. Vino el año pasado o viene. Y ahí está la grandeza. Todo hombre que en su camino ha encontrado a Dios se llama cristiano. Y el cristiano es aquel lugar por el cual Dios viene al mundo. ¿Viene o no viene? Lo cual es muy serio. Lo cual es muy serio. Es decir, que si Dios no viene al mundo, esto se llama ateísmo, esto se debe a los cristianos. Y que si Dios viene al mundo, esto se debe a los cristianos, y esto se llama creencia. Y cuando Dios vino al mundo en la historia hace dos mil años, vino en la noche y en el silencio. Y por tanto, cuando el cristiano enseña a Dios o es el lugar donde Dios viene, es Belén. El cristiano es de noche y es silencio. Esto es lo que vamos a estudiar durante todo el curso. Espero que todo el intríngulis de los tres cursos quede claro. Estos tres cursos debían haber sido cuatro o cinco, pero al abreviar, a veces queda, las lecciones quedarán claras, me imagino, cada día o cada sábado. Pero el tema y la estructura de los cursos a lo mejor no quedaba clara. Y es esencial que quede clara, porque si lo que he dicho hoy ha quedado claro, ya pueden ustedes reclamar su dinero y marcharse, porque ya lo saben todo. Sí, sí, porque es eso. Lo que pasa es que esta cosa, como en las tesis de teología, tesis, plum, se hace el enunciado, ya está, ahí está todo. Lo que hay que demostrarlo, esto es lo largo, y es lo que procuraremos durante el curso, pero de ahí nos saldremos. Repito, por tanto, por última vez, y empiezo ya con la primera premisa del curso después. Primer curso, el hombre que busca a Dios. Esto es fundamental, ¿eh? Es fundamental esta doble figura del hombre. Si el hombre no busca el infinito, es decir, si el hombre se dedica a beber en un charco sin darse cuenta de que lo que le hace beber en el charco es la sed de océano que tiene, ¿ven? Yo puedo beber en el charco. Mientras busco el océano, que es mi ambiente, pues bebo en el charco porque he de beber, pero no me pararé en el charco, ahí está. No paro, yo sigo buscando el océano. Pero mientras el hombre que bebe en el charco sabe que bebe provisionalmente hasta llegar al océano, este hombre es un hombre. Pero el hombre que bebe en el charco y al beber en el charco está diciendo que no hay más charco donde beber, eso no es un hombre. No, no, no. Y digámoslo fuerte porque si no, este mundo nuestro no se está confundiendo. Lo digo brutalmente como decía Heidegger, no todo lo que anda sobre dos patas es hombre. En primer lugar hay otros animales que andan sobre dos patas, pero es que el animal humano con que ande así le llamamos hombre. No, 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 no. De ese no hablamos. El hombre que dice, ¿ves? Yo mido un metro y es mi estatura. Esto es peligrosísimo. Este no topa con Dios. No, no. El que bebe en un charco y digo, pues no hay más que charco. Este no topa con Dios. Hay otro tema lateral que no toca aquí, pero que toca la teología y es que a lo mejor sí que topa con Dios. Es decir, que a lo mejor Dios que está aquí y espera la aventura, como ve que este hombre es bobo y perdido y se le aparece por aquí. Sí, pero esto dejémoslo. No es normal y no hay para qué ir. Sobre todo, no es digno del hombre. Que eso es fundamental. No es digno del hombre. Que Dios haga milagros está muy bien. Pero que Dios haga milagros por la tontería del médico sobre un enfermo, no está bien. El médico debe saber curar el enfermo. Si tiene cura el enfermo, claro está. Cuando el hombre se conforma con lo que es, todos estos temas no funcionan. Porque fijémonos bien, primer curso, el hombre que acepta la aventura. Eso es fundamental. Luego, el hombre que no acepta la aventura y se coloca en Belén. Por ejemplo, un cristiano, yo creo en Jesucristo. Y ahí está. Este hombre no es cristiano. ¿Y por qué no es cristiano? Porque no es hombre. Porque no es hombre. Tú llevas un mulo a bautizar. Le pueden echar el Mediterráneo encima. No queda bautizado el mulo. Porque es cuadrúpedo. Oye, pues tú llevas un hombre a cuatro patas a bautizar. No queda bautizado. No, no. Es que esto es muy serio. Se trata del hombre. Sobre todo hoy en día, cuando el hombre está fallando. Cuando la técnica y la maravilla del mundo es tan sobrenatural. Nos odiamos y nos matamos. No es la bomba atómica la que falla. Es el hombre. Es el hombre. Había dos alternativas, pero hemos declarado nuestra idiotez. Teníamos Europa poblada de bombas atómicas. Y ahora se desmontan, ¿verdad que sí? Con mucho gasto, por cierto. Había un sistema más fácil. Y era hacer que todos los hombres fueran buenos. Podían quedar todas las bombas montadas. Jamás nadie las tocaría. Pero como hemos dicho, como es más fácil desmontar las bombas que hacer bueno al hombre, desmontamos las bombas. Mira qué bofetada nos hemos pegado. Sí, sí, está en la verdad. Y ustedes lo han estado pensando cuando yo lo he dicho. Acaba de decir que era más fácil hacer bueno al hombre que desmontar las bombas. No, no es verdad. Eso estoy diciendo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es más fácil desmontar las bombas que hacer bueno al hombre. Esto es una bofetada en la cara del hombre. Tan difícil es hacer bueno al hombre. Si es su camino, si es su vocación. Si el hombre que no quiere ser bueno es hombre perdido. Si no hay salvación, y perdonen la palabra otra vez provisional, no hay salvación para el hombre que no es hombre. Y esto le digo que lo vio uno a uno perfectamente. Si yo no soy yo, ¿qué Dios me puede salvar? Si no tiene dónde enganchar. Si yo no soy yo. En un vacío Dios no coge con el gancho. ¿O sí? Tú ponle un agujero a Dios y que lo enganche. Oye, un agujero no se engancha. El hombre ha de ser hombre para que Dios pueda aparecérsele o engancharle, tirar de él para arriba. Ha de ser hombre. Y eso es lo que está en crisis hoy. Y por eso insisto que los cursos de cristianismo son y deben ser siempre profundamente revalorizadores del hombre como tal. Así pues, el hombre que no acepta su aventura, de este no hablamos. Él verá cuando tope con el infinito que un día topará, que es lo que le pasa. Ya verá. Pero si hablamos del hombre con aventura, el hombre que acepta su aventura, decimos que en un momento dado Dios se le aparece. Es Navidad. En algún momento de la vida, en un lugar de tu corazón, es Navidad. Y ha sido. Y en este momento eres cristiano. ¿Y qué sucede cuando uno es cristiano? Pues que el cristiano, o sea, el hombre responsable con Dios dentro, es aquel lugar donde Dios está llegando a la humanidad. Dios que viene. Por eso, nadie puede contar la aparición de Dios sin decirle a Dios, ven Señor. Nadie puede contar que Dios ha venido sin terminar diciendo a Dios que venga. Porque nunca Dios acaba de venir. ¿Y por qué no acaba de venir? Porque es infinito. Y por mucho que tires de él, no acaba nunca. Y es porque es infinito, además, un infinito en el finito que somos nosotros, y no nos cabe dentro. Espero, digo, que esto quede claro que es la estructura del curso. A lo mejor, si me acuerdo, a mitad de curso volvemos a invocar la estructura para que quede muy claro lo que estamos diciendo y para que las lecciones, me temo que a veces suceden, para que las lecciones no sean monográficas. Cada lección es una conferencia. Y uno dice, bueno, la de ayer ha sido, la de hoy ha sido mejor o peor que la de ayer. ¿Ves? Estas son conferencias y cada uno se goza, la una y la dos y la tres y la cuatro. Pues no, estas no son conferencias, esto es un curso. Llevas un curso, pues, engarzado, sistemático, sistematizado, con lo cual sucede que si no sabes sumar y te enseña la multiplicación, te pierdes. Claro. Porque has perdido la primera conferencia, que es la de la suma. Aquí pasa lo mismo. Todo lo que estamos diciendo, pues, está estructurado de forma que se va edificando la torre, piso sobre piso, pero suponiendo cada vez el piso inferior, pues, si no, se vendría abajo la torre. Digo que procuraré repetirlo y ahora vamos a empezar el tema, a insinuarlo y a descansar. Gracias.